hoy tostada de crema de cacahuete con plátano y arándano y en el bol de fruta como no encuentro uvas pues lo sustituyo por manzana buenos días hoy con el corazón un poquito cogido para qué os voy a engañar voy a hablar todo rato de gato y perros lo digo por si a quien no le interese que se puede pasar la historia de hoy bueno lo primero que mal está mejor porque está con el antiinflamatorio y claro le ha quitado un poco el dolor y apoya la pata pero ayer las chicas estas le estuvieron movilizando la pata y yo le noto un bulto mucho más gordo y que ayer en la pata así que no sé no sé porque es verdad que la radiografía no se veía fractura pero la mía de la mano tampoco y luego tenía fractura en fin no lo sé el caso es que la apoya ya un poquito y parece que está más contento pero también porque estoy dando al antiinflamatorio qué más os iba a decir así que con lo que me costó ayer encontrar este camping porque os conté que vienen 800 campings en google maps y luego no son campings de verdad y ayer este le encontré y dije guau qué orgullosa estoy que encontrar al camping y resulta que luego venían par for night digo madre de dios con lo que me ha costado a mí y con una tonta no lo he mirado en el par for night bueno pues es una cosa muy básica o sea los servicios mejor ni mirarlos tienes que vaciar las grises con cubos como hemos hecho en turquía en todos los campings es decir que es que cuando estás en sitios más pobres pues no puedes esperar mucho mucho lujo y el hombre nos pidió 40 40 dinares o si son dinares creo que equivale más o menos a unos 13 euros y yo sé que la gente le regatea y le da menos dinero y yo ayer lo pensé digo va pues si es que esto al fin y al cabo no es nada y tal y voy a regatear pero luego te das cuenta de la pobreza que hay aquí el hombre es un señor muy mayor que se pasa el día aquí entero porque estamos nosotros si voy a tirar basura me la quita y la lleva él a tirar el metro y la manguera para cargar el agua está pendiente de todo y he pensado pero vamos a ver qué me hacen a mis seis euros para regatear de este hombre con la pobreza con la que vive que yo no soy pobre corcho así que no no le he regateado y le he pagado los 40 dinares que no me voy a arruinar yo por pagar 13 euros por este sitio al fin y al cabo hemos hecho lo que queríamos he podido fregar el suelo porque tenía agua que hacía que no fregaba el suelo con fregona un montón de días hemos vaciado hemos llenado he podido volcar las grises a un cuba un desagüe nos vamos limpios para tres días pues bien amortizados los 13 euros y bueno pues luego aquí hay cinco perros vagabundos como todos los que hay en túnez pero están aquí y yo digo pero quién da de comer a estos animales porque pero bueno habéis visto la imagen del que le faltan las dos patas traseras ayer le vimos de lejos porque es un perro muy 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 miedoso y en cuanto te quieres acercar a él se va le dimos de lejos y le dije a carlos jolín ese perro que bien va con tres patas y me dice carlos no no yo creo que sólo va con las dos delanteras y bueno puede ser hombre no si en españa y en europa cuando tienen problemas les ponen un carro dice carlos pues yo creo que sólo va con las dos delanteras sólo va con las dos delanteras el animal y va tan recto y tan erguido que es que corre y todo que nosotros hemos alucinado que o sea este perro va a ser la evolución de la especie el pasará dos patas los los perros impresionante está sequito 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 porque los demás pues les das comida y se acercan pero este no está sequito el animalito los huesos y nada este hombre como le conoce le daba este hombre comida de que mal un poco de comida de que mal y de guste que se deja digo échele al pobre perro ese un poco de comida y se la ha echado y se la ha comido en fin que es que me da mucha tristeza que quizás ya no tengo ese guau de cuando eres joven o de ver tanta pobreza y tanto tanta miseria quizás ahora ya soy más mayor y me acepta un poquito más y hoy estoy un poquito con el corazón encogido sigue haciendo una temperatura estupendísima pero estupendísimas digo de manga corta por españa bueno se acaba de escribir una amiga que está en murcia y que hace un tiempo horrible en murcia así que no sé si es que hay un vendaval de frío o lo que sea nosotros ahora saldremos a grabar un poquito y nos vamos vamos a corbós creo que es que es una zona de estaciones termales y luego ya cruzamos a almamet y ya está eso es todo lo que os tenía que decir hoy feliz día cuéntanos cómo estás tú mi pichón muy bonito está muy bonito hemos llegado a nuestro siguiente destino corbós que es como una ciudad balneario aquí vamos a dormir otra vez al borde del mar y allí se ven no sé si se ve un bajo pues allí hay aguas sulfurosas a 50 y tantos grados que vamos a ir a ver ahora mismo a medida que me acerco se ve muy bien el vapor de agua es muy bonita esta zona muy agreste qué pasada doy fe que son aguas sulfurosas porque huele a huevo podrido un montón y ahí hay gente allá abajo hasta bañándose aquí tenemos a una tunecina muy simpática que habla francés y nos está muy bien habla francés muy bien y nos está contando que el agua este quema que por eso ahí la gente solo pone los pies en la roca porque quema y por eso se bañan abajo porque abajo está templadita ya con el mar tu nombre bueno al sante encantados se está agrandando aquí en el círculo para hablar que gente más simpática la verdad son encantadores todos este hombre vende aquí erizos de mar qué tal está muy bueno está muy 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 bueno yo creo que así directo directo no he tomado nunca erizo de mar nunca no aquí una señora que está haciendo el pan ha dicho que se llama tabuna y aquí tiene ya lo que ha hecho vamos a comer aquí estamos comiendo el cacho de pan que nos han dado que está delicioso vamos a comer calamar de este donde nos hemos sentado el menú completo son 10 euros la sopa que no falte que una es harissa y otras harina creo que la harissa es la sopa y esta es la harina que la hacen con tomate y pimientos muy picantes y la ropa este es el pan que nos han dado a probar que está riquísimo las sopas de pescado y luego creo que viene la ensalada y el calamar ahora nos han traído este plato de patatas fritas ensalada y dos salsas aquí el plato de pulpo perdón calamar allí está la cabra hay más de una cabra todas las sombras de las sombrillas este color azul del mar azul turquesa me fascina el puerto de corbós bien pequeñito y bueno todas estas zonas que son zonas de hoteles balnearios talas o terapia porque debe de haber eso aguas sulfurosas en todos los sitios hemos cambiado de lugar no porque el otro no nos gustara sino porque no tenían nada 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 de internet estamos en las grutas de alhagüir mirad mirad y estas son las grutas de qot que aunque están cerradas porque dicen que van a reformar las se puede entrar mañana a visitarlas así que entrar y 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 Gracias por ver el video.